La semana pasada salió a la luz una serie de comprometedoras imágenes de un chat en el que, supuestamente, Irina Baeva y el actor Fernando Carrillo habrían estado coqueteando, aun cuando Irina ya estaba saliendo con Gabriel Soto. En tales mensajes de WhatsApp, era evidente que Fernando Carrillo le estaba coqueteando a la actriz de origen ruso, pues se dirigía a ella como «princes y mi bella Irina», además de que le solicitaba fotos y videos por lo que una gran cantidad de internautas arremetió contra la joven, haciendo notar que, supuestamente, Fernando era su segunda opción. Sin embargo, todo se aclaró días después cuando el venezolano Fernando Carrillo emitió su versión de los hechos y aseguró que, en realidad no conoce a Irina Baeva, y dijo que admira mucho a Gabriel. En cuanto al chat, opinó que se trató de personas malintencionadas que crearon perfiles falsos para dar pie a tal historia de desprestigio. Pese a todo, tal parece que los rumores han afectado la relación de Irina y Gabriel, pues, recientemente, el actor fue captado en una fiesta, donde Irina Baeva brilló por su ausencia, a pesar de que, desde que se supo de la relación con Irina no se han visto despegados. Gabriel compartió en su cuenta de Instagram algunas fotografías y stories de una nueva fiesta familiar de primera comunión en la que Gabriel fue el padrino. El actor apareció muy sonriente con varias personas de la familia y su sobrino, el festejado. ¿Qué opinas? ¿Será que hay problemas en casa? Con información y fotos de TV Notas y la Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.